Si tiene algún avance sobre el caso Ayotzinapa, el diálogo con los padres que piden una reunión con usted, si hay algún avance que nos pudiera dar. Sí, vamos a dialogar. Estamos esperando que nos den sus puntos de vista acerca del planteamiento que les hice, de que quiero hablar con ellos sin los abogados y sin sus asesores de las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos. Quiero hablar con ellos. Ellos son gentes mayores, muy conscientes y quiero darles información que estoy seguro no les han proporcionado sus abogados y sus asesores. Entonces, quiero que conozcan lo que ha venido sucediendo con la investigación. No tienen por qué terminar creyéndome. Lo único que deseo es que ellos conozcan mi punto de vista y, desde luego, garantizarles que estamos buscando a los jóvenes intensamente, como nunca, y que tenemos avances en la búsqueda y que por eso también sentimos que hay mucha hostilidad de los abogados y de las organizaciones de derechos humanos vinculadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA de Estados Unidos y que hay intereses políticos, mejor dicho politiqueros, que están utilizando este lamentable caso para sacar ventajas. Entonces, no van a sacar absolutamente nada, pero hay gente que no quiere realmente que se haga justicia. Hay gente que vive de administrar conflictos, saca provecho del dolor humano, farsantes. Entonces, queremos poner todo esto en claro, quiero hablar con ellos. Si ellos dicen no, tienen que estar nuestros abogados, tienen que estar los de derechos humanos, pues entonces también dialogamos. Bueno, quiero pedirles a ver si cuando menos en la primera reunión lo hacemos como se los estoy proponiendo. Si no lo consideran, de todas maneras los voy a recibir. De todas formas los voy a recibir. Estoy esperando tiempo para que avancemos más, porque como hay intereses no necesariamente buenos, sino gente que lo que busca es que quedemos mal y que no encontremos a los muchachos. Y como también ya saben que andamos trabajando y que vamos avanzando, están queriendo ponernos obstáculos. Por eso las provocaciones se han intensificados. Nada más que nosotros ya llevamos muchos años, décadas, evadiendo el acoso, no cayendo en trampas, evitando provocaciones. Entonces, nuestra lucha ha sido y será siempre pacífica. Entonces, esa es la respuesta. Presidente, y siguiendo el tema de desaparecidos, en esta semana, el lunes, el martes, se presentó en Palacio Nacional Ceci Flores una…